Mavi, esta es la primera vez que tienes antojos. Quiero ciruela crujiente y jugosa ahora mismo. Virgul, ¿aúnes y duelas? Esta es la última. ¡No! Revisemos si hay algún dato sobre esa mujer. Zureya Irgin. Mire, ya la encontré. Y tiene una cita hoy. ¿Y si ella se encuentra con mi marido? Levantate, vámonos. Suegra, parece que está en el medio de una fiesta. Pensé que esto solo se veía en las novelas. Refica. Amor y odio. Mañana, 8.30 PM, en Imagen Televisión. Amor y odio.